Adelante o adres? Adelante Chau Gonorrhea Chau Nos vemos después Buenos días como están todos Esperamos que hayan tenido un lindo día Tarde, noche o mañana Hacemos el rap en el ascensor bajando Si esto es octavo piso Para siempre te bajo el ritmo Hablando de cantar Hoy es el día que estamos yendo a subir la canción Exacto, estamos yendo a la casa de BOOM Porque nos presta siempre su wifi Porque siempre nuestro wifi es muy malo Literalmente tenemos... Explicá porque siempre estás así en el pelo Eso es lo que todo mundo quiere saber Es un tic Hay gente que tiene este tic Hay gente que tiene este tic Y yo tengo este tic Les voy a mostrar como se hace un taquito al pastor Falta la piña, ahí lo cocinamos 15 pesitos y nos comemos un gran almuerzo ¿Puedes decir árbol otra vez? ¿Cómo? Árbol ¿Qué di árbol? Árrrbol Gracias Es raro pensar que me dicen gracias por decirles árbol ¿No? Y pensar que árbol quien inventó Mati lo inventó Y yo se lo robé Eso no lo sabían seguramente Estas son nuestras caras luego de dormir 3 horas Por editar juntos Dos videos Un vlog Y una canción Seguramente no se lo esperaban eso Pero estamos con todas ¡Luis! ¡Luis! ¡Luisito! 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 ¡Ah no! Pensé que eras Luisito Comunica Eso es igual ¡Luisito! Bueno, nos vemos ¡Luisito! ¡Luisito! ¡Luisito era! Perdón Luisito Pero lo tenia que hacer Perdóname si estas viendo este video Pero lo tenia que hacer hermano Lo re flipo ¿Hola? ¡Matias! ¿Estaba Oscar? ¡Eh! Ya estaba grabando Se abría el ascensor y ya tenía una cámara Pasamos a tu cueva de Batman Aquí es donde se genera todo ¿No? Acá es donde todo ocurre Donde la magia se siente ¿Verdad? La magia de la edición Gracias por prestarnos tu wifi de verdad Mi casa es su casa hermano ¿Y el wifi también? El wifi también Muy bueno mami Ajá Lo mejor es que vamos a visitar a nuestros sogas de Argentina Te voy a mandar por whatsapp a ver un ratito la canción nueva de hoy Para que la veas La estamos subiendo en este momento con Fede acá Chau chau ¿Qué opinas? ¿En qué momento hermanos? O sea es una locura locura ¿No? Buenas rolopas Bueno Boomsky Nos vamos hermano Gracias por internet diario Pero está lloviendo No sé Nos vamos caminando No 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 está lloviendo Pero hay dos formas de irnos Una por el portal del otro día O por el placar de Narnia Por el closet de Narnia digo yo Ese ¿Vamos en ese? Nos vamos en ese Ok está bien Pero antes de irnos Dice algo Como algo triste Con tu voz porque nos vamos Los voy a extrañar amigos Espero que se encuentren bien El resto de la tarde Solo sirve Ok vamos Mati ¿Preparado? Bueno Fede tu turno Fue lo primero Gracias Boom Muchas gracias por todo Nos vemos hermanos Chau Boom ¿Qué pasa bien? Gracias por todo Gracias por el internet diario Hermano mi casa es su casa Oigan y su cámara Ay se les olvido la cámara Se fueron Pero pues les voy a pasar la cámara Ahí les va La cámara La cámara La cámara No Bum Gracias Acá estamos De vuelta en casita Que gran Ah bueno Eso le voy a poner Eso Eso le voy a poner Eso le voy a poner En blanco y en negro Le voy a poner Falta un minuto Son 5 y 59 pm Dijimos a las 6 Y somos puntuales Dos sobas cumple con la hora 6.00 Vamos a publicar la canción Y vamos a filmar nuestra reacción 6.00 No hay 18.00 Viene 18.00 Todos juntos Música tensa Please 5 y 59 Dale 5 y 56 Publicala RCR RTR Mucho mucho más tarde Fede Me podés cortar el pelo? Fede me podés cortar el pelo? El parce también quiere aportar parte Te cortas conmigo? Nos corta Fede Dice que si dale Ya tengo todo La maquina, la silla Bueno ahora lo que vamos a hacer en este momento especial Es que el peluquero Vilgevani me va a cortar el pelo del parce y a mi Un poquito como los costados y atras ¿verdad Fe? Estaba dormiendo tranquilamente y me despiertan para que le corte el pelo Ah que cosa Hagamos un antes de Matias Antes me muero enfocarme por atras No me muero Ay que cosa es real No se si sabian pero Fe de Uruguay le cortaba el pelo a todos sus amigos Y les cobraba 50 pesos 50 pesos uruguayos Que eres 2 dolares 2 dolares por corte cobraba Ayer era pobre, necesitaba dinero para vivir Peluquero del pueblo le decían Pero bueno, hoy en día ya es un peluquero mas codiciado Corta el pelo en México Y me cobra alrededor de 50 dolares por corte Pase que me pagas esta vez ¿Me pagas por hoy que no tengo plata? Son 50 dolares Ya me hacen violento y que gane sin peluquero y que gane Tomas artísticas de mi pelo luego de que Fe de me lo corte en 3, 2, 1 Siguiente cliente por favor que pase a la peluquería El doctor, el señor El que vino de Colombia Parcerito Tomas te reglificas con el pa parcerito Mi mamá es mi estilista Tu mamá es tu estilista, no mientas mas parcerito El Fe de tu estilista Quiero decir a la camara lo que le voy a hacer parcer Tenemos la medida 12 milimetros Es lo mejor Inspira no? Parcer esta nervioso Como tiene mucho volumen a los costados Voy a hacerle como un degradé Como de cortito a mas largo A mi no me lo hace eh, parcer quiero que sepas que te esta dando mejor atención a vos que a mi eh Hacer una toma de parcer de frente Y así de saco como una foto y hago plantas y despues Por el pelo Por el pelo, ajá Mi primatismo me ha pegado grandisimo como asi Por esta luna Ah no Y en que parte de ti? Por el pelo Y vos donde lo que me pasas? Que estan haciendo Mare No creo Nooo 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 Ay no Nooo Nooo ¿No? Nooo Que senti? Nooo No es nada de pedir, nooo parce Nooo parce Nooo parce Nooo Es como que va un poco de lástima de parce Pero, pero osea Todo el mundo lo esperaba, todo el mundo esperaba esta broma parce Si es la venganza y por la broma que no hiciste la casa Pero me da patatas Y ahora pedes que vas a hacer Cuando yo gire Poder hacer un slow motion pronto y listos Va Venganza Voy a hacer lo posible para que te quede Un poquito bien Yo digo que hagas lo mejor posible para que le quede un pobre parce Ya se que mucha gente va a decir Pero al parce lo queremos mucho Aparte que el parce nos hizo la broma De la casa, que nos robaban la casa Se lo me decía Pobre parcerito Varias bromas malas después Y parcerito Te quedo mucho mejor Hay que admitirlo parce Te juro que te quedo muchísimo mejor Wow Like si piensas que este corte le queda mejor al parce Si, 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 si Like porque el parce se deje para siempre este corte Y ahora llego el turno de bañarme Porque evidentemente tengo muchos pelos en mi cuello Y la verdad que me pica todo Osea Me voy a bañar Pero antes quiero ver donde esta mi... No pararse Les nota la envidia No la puedes disimular Desearian ser nosotros o desearian poder ganar Me acompañan a bañarme Porque de verdad Nunca en un video me filme bañandome ¿Querés filmar bañandome? No Por favor Bueno esta es mi ducha Con esta toalla me seco Es una toalla de mini También tengo una toalla de Spiderman Salió Spiderman Fede vamos a ver Spiderman No Por favor No antes sin robarte una paleta de tu baño Fede tiene chupetines en el baño Cuando viene a hacer sus necesidades agarra paletas Entonces yo se las voy a robar solo para tirarla Me voy a bañar 3, 2, 1 Si, si, si Tuk, tuk, tuk Les quiero decir una cosa Muy interesante para que todos ustedes sepan La canción que hicimos y el día de ayer que la publicamos La escribimos de lunes a miércoles El jueves la grabamos en el estudio El viernes hicimos el video Y hoy, osea el ayer de ustedes La publicamos Fue una canción express pero muy buena con un trabajo muy increíble Y lo que les quiero decir más importante aún Es que vamos a seguir haciendo canciones Esa no fue la única canción Van a haber más canciones y van a estar muy cool Bueno, corte verdadero de parce Terminado Vamos a ver como le quedó Porque por lo que veo le quedó muy bien Uy, parce, una chimba A ver, gira Gira, gira la silla Uy, no, no, perfecto ¿Qué pasó? ¿Nada? No, no, ok Como que tenés algo acá Pero no sé qué es Es algo como pelo blanco creo, ¿no? A ver Ah, no, claro Es el corte que te hice No, 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 no No Un badum, por favor Gracias Parce, lamento informarte pero eso no te lo puedo sacar No No, osea vas a estar así Osea ese es el precio por tu broma del robo No, todo bien Osea me siento mal por dentro Pero sé que por dentro Osea más adentro de lo que dije dentro Estuvo bien Estuvo bien Y lo merecías Así que bueno No, la oreja No, pero en serio El corte así te queda muy bien Osea yo casi me enamoro de vos Uy Ey mamayita, ¿cómo estás? Es más el acento todavía, parce Una chimba Imbécil Ah, ¿por qué imaginaba imbécil con chimba? Que es colombiano, ¿no? Parce, ¿qué haces? Una foto de copa en Instagram Que man tan lento me haré Lástima eso, ¿qué tienes ahí? No vengamos, Fessy Si, si, parce, ¿qué pasó? A ver, contame, te dije Te metiste con los logos de Uruguay, papá Contá, ¿qué pasó? Parce que me estaban cortando el cabello Pero no te los pirabas un poquito, parce Ahora vas a pasar vergüenza con todo el mundo así en la calle Osea, ¿te vas a seguir vengando de nosotros? Si Eso no para Es imposible ahora Es imposible Guerra de bromas Y Agustina por ahora viene invicta, eh Yo soy la cómplice Hay que hacerle una broma Falta Agustina Los comentarios Los pega el parcerito Y hoy toca Twitter Twitter Pégalo A ver quién es Suemi Arjona Son los mejores que hacen en el video Acabas de eso Wow, 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 wow Muchas gracias, de verdad Y ustedes ya saben Si quieren estar nuestra hermosa pared Que están viendo aquí de redes sociales Miren que llena que está Vamos a tener que alquilar un departamento para una pared Y ustedes si quieren estar en Twitter Tienen que seguir los pasos que aparecen en pantalla Seguirnos en nuestras 3 cuentas que están apareciendo en pantalla Dar like a nuestros... Ay, marica Eh, para, flipé 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 Si, 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 si Pero no me arrancó No me arrancó Te va a matar Dar like a nuestros tweets Dar RT a todos nuestros tweets Y activar la campanita de notificaciones Para que les avisen que tuiteamos Hasta acá, amigos Esperamos que les haya gustado Si les gustó el video Y quieren otra broma más al parcerito Póngale me gusta al video Pueden ir a seguirnos en nuestras redes sociales ¿Cuál es, parce? Van a estar por aquí, por aquí abajito Los Internos Sonrían Estén fuertes Viva la vida Nos vemos en el próximo video Que es una nueva aventura O sea, mañana Y acuérdense, eh Que solo Nos divertimos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!